... Roja es la sangre que nos da la vida. Roja, piruleta y globos en los juegos de mi niñez. Roja, la pasión de mi amor adolescente. Roja, la cuna en nuestro vientre alimentando nuevas vidas. Roja, es nuestra muerte cuando nos asesinan. Roja, es la canción que me recuerda mi vida desde la infancia. Soy capitán, soy capitán de un barco inglés, de un barco inglés, que en cada puerto tengo una mujer. Roja, la rubia es la rubia, es fenomenal, fenomenal y la mujer...